Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz, bienvenidos a un video más de The Digital Questioner y el día de hoy les voy a hablar de Resident Evil, La Tiniebla Infinita Resident Evil, La Tiniebla Infinita, o como le voy a decir desde ahora, Infinite Darkness es una serie de televisión para Netflix de 4 episodios de aproximadamente 28 minutos cada uno que se ubica en el año 2006, justo 2 años después de Resident Evil 4, el videojuego y si no me equivoco, 2 años antes de Resident Evil 5, el videojuego y nos muestra como luego de un incidente en que fue hackeada las computadoras de la Casa Blanca y fue robada información confidencial, el presidente de los Estados Unidos que por cierto es el padre de la chica esta que teníamos que proteger en Resident Evil 4 llama a un grupo de agentes especiales, entre los que se encuentra Leon S. Kennedy uno de los grandes protagonistas de la saga, para que investiguen lo sucedido cuando de repente, sin previo aviso, hay un ataque de zombies en la Casa Blanca al mismo tiempo, tenemos el personaje de Claire Redfield, la otra gran protagonista de la saga que es miembro de una ONG llamada Terra Safe que descubre información de que en un país ficticio de algún lugar indeterminado de Medio Oriente hay un niño que tiene unos, mudo, con unos dibujos que le recuerdan mucho al incidente de Raccoon City por lo que ella decide investigar más al respecto para determinar que fue lo que sucedió en ese sitio donde años antes sucedió una operación de parte del ejército de los Estados Unidos entonces, vamos a hablar de esta serie, comencemos con lo bueno ahora, lo primero que me gustó de esta serie es que la historia tiene ligeros toques de Tom Clancy o sea, no es una gran revolución, no es como para romperte el coco y realmente si uno lo piensa de un poquito rápido ya para el segundo episodio uno está descubriendo qué es lo que está pasando realmente cómo va a terminar aunque es una historia que yo he visto varias veces en otros medios, en otros lugares en Resident Evil, esos ligeros toques de Tom Clancy con operaciones militares en Medio Oriente conspiraciones, espionaje, tecnología de punta de parte del ejército de Estados Unidos intrigas políticas, luchas de intereses entre potencias que pueden desembocar en una guerra mundial todo ambientado, aderezado con los elementos de virus y armas biológicas monstruos y zombies de la saga Resident Evil podría dar lugar para algo interesante al final no lo hace pero por lo menos durante, más o menos dos digamos que tres episodios de los cuatro que tiene esta serie logra mantener el interés porque sientes que es algo nuevo en la saga Resident Evil la otra cosa buena que tiene esta serie es las conexiones con la saga Resident Evil porque algo que me gusta de las películas animadas y en este caso serie televisión animada es que están en el mismo universo de los videojuegos entonces, aunque son referencias que o sea, realmente es una historia autoconclusiva que tiene poco, que necesita muy poco de los videojuegos o las películas previas realmente puedes ver esto sin saber nada de Resident Evil y lo entiendes perfectamente aún así tiene sus referencias con Resident Evil 4 y Resident Evil 5 que los fans de la saga van a saber apreciar pero honestamente las referencias son más que nada con Resident Evil 4 porque, como dije quien aparece aquí como presidente de los Estados Unidos es un hombre llamado Graham que es el mismo presidente que es padre de la chica a la que Leon S. Kennedy tiene que rescatar en Resident Evil 4 aquí no sale pero hay referencias a ella muy obvias entonces eso me gusta una pequeñita recompensa para los fans de la saga que aún así no es obligatorio o sea, nada de la saga para poder entender esta serie otro elemento que me gusta es el tema de los efectos especiales la calidad de los gráficos porque son unos gráficos fotorrealistas como ya nos tienen acostumbrados las películas animadas de Resident Evil ubicadas en su universo de videojuegos y aquí no es la excepción tiene unos gráficos sorprendentes que dependiendo del escenario de la iluminación ni del momento del ángulo de cámara parece casi fotorrealista y te deja con la boca abierta por el lado negativo y aquí ya podríamos comenzar poco ya con las partes malas de la serie es que estos efectos especiales esta calidad de los efectos de los gráficos de esta película serie bebe mucho de las condiciones o sea, si estás en una habitación o en un lugar pequeño donde por razones lógicas tenga que haber pocos personajes todo brilla se ve fantástico si estás en situaciones por ejemplo el presidente de los Estados Unidos recorriendo las calles de Washington DC en su limusina con su escolta detrás se nota mucho que el dinero de la serie no dio para hacer extras personajes animados de fondo en cantidades como para llenar una ciudad entonces tienes a Washington con el presidente recorriendo las calles vacía entonces básicamente el juego la película la serie perdón ya verán por qué me confundo la serie falla cuando necesitas tener cuando la historia te dice que aquí deberías ver más cosas más gente más algo también aunque esto ya sea un poquito quisquilloso a veces en algunos zombies siento que hay algunos zombies que se repita el diseño de los personajes o sea agarran el mismo rostro la misma cara el mismo todo y simplemente lo repiten una y otra vez entonces siento que hay al menos un par de zombies en el primer episodio que se repiten y que al menos uno de esos zombies lo usan de nuevo para una escena en el que hay una entrevista en un programa de televisión pero estos sí ya son detalles pequeños y la serie esto sí la serie hace un buen trabajo para ocultar las veces en que repiten zombies ahora otro elemento que no me gustó es que se nota a leguas que esto no es una serie es una película por eso es que me confundo porque son cuatro episodios de casi 30 minutos o sea dos horas que me dice esto a mí que en algún momento esto probablemente iba a ser una película animada más para DVD o Blu-ray y Blu-ray de Resident Evil pero por alguna razón ya sea Capcom ya sea Sony que estoy seguro que Sony tiene que ver haber trabajado en esta serie como hicieron con las películas anteriores o ya sea porque Netflix les pagó un montón de dinero en algún punto decidieron convertirlo porque se ve que iba a ser una película y convertirlo en serie de televisión y se nota bastante eso y es una lástima porque para ser una serie de televisión tenía un espacio para contar más cosas por más tiempo por lo menos ocho episodios o sea más de cuatro por lo menos o al menos episodios de una hora o sea algo más complejo que simplemente agarrar una película y partirla en cuatro y ponerla en forma de serie de Netflix mi otro problema es que la historia al principio dije que la historia me gustó en un comienzo porque sentía que aunque no era la historia más original de la vida de nuevo se nota muy inspirado siento yo que está inspirado en ciertos elementos de Tom Clancy al final termina en todos los clichés de la saga recién nivel es básicamente una batalla final con un tipo que está loco que se convierte en un monstruo que pelean en un laboratorio que está en proceso de autodestrucción con eso les he descrito el final de al menos dos o tres videojuegos de la saga y al menos una o dos películas animadas de recién nivel y tal vez alguna que otra de las películas con Mila Jojovich dirigidas por Paul W. Anderson entonces es un final muy cliché de la saga que no estaría bien si no lo hubiera visto tantas veces entonces yo lo que le pediría a Capcom en sus películas es dejen de repetir ideas y peor aún es que ese final es un final de videojuego es un final sacado directo de un videojuego de recién nivel por lo menos recién nivel 2 y 3 y tal vez el 6 entonces y no tendrá problema si este fuera si esta fuera una historia para un videojuego con la jugabilidad de recién nivel 6 sería una historia sencilla con una buena jugabilidad y me funcionaría por lo menos era divertido pero es que es la historia de un videojuego sencilla de un videojuego sin el juego entonces eso hace que sea una historia que es muy o sea que termina muy simple y predecible para cualquiera que haya visto algo de recién nivel y seamos claros quien vea esta serie es que conoce Resident Evil y algo ha visto Resident Evil y por lo tanto esta serie y el final no sorprende para nada va a ser trillado va a ser pensarás que lo habrás visto al menos en alguna ocasión y en cosas que decepcionan porque se repiten están los personajes voy a limitarme de momento a los dos grandes protagonistas y a los dos villanos ahora de los protagonistas tenemos a Leon S. Kennedy que no tiene cambio alguno con respecto a lo que ya hemos visto con él en el pasado es el super agente que parece una mezcla del agente este del protagonista de Misión Imposible y James Bond que está al servicio del gobierno de Estados Unidos para cualquier incidente que tenga que ver con armas biológicas que convierten a la gente en monstruos o zombies es exactamente igual si ya lo viste en Resident Evil 4 y más que nada Resident Evil 6 si viste a Leon S. Kennedy en Resident Evil 6 el videojuego es exactamente igual no hay cambio de ninguna clase pero por lo menos tiene protagonismo y brinda buenas escenas de acción o sea está en lo no me da nada de nuevo pero cumple Claire Redfield por el otro lado ella sí me da lástima porque siento que ella está es para ser la damisela en apuros porque lo que ella investiga y lo que ella descubre que nos presenta en la trama son cosas que siento Leo podría haber descubierto él solito en su trama no siento que lo que ella Claire hace para revelarnos secretos de la trama sea importante sea necesario y es más se siente redundante en cierto momento porque en cierto momento uno ya sabe qué carrizo está pasando aquí o ya lo puede intuir o ya lo están diciendo por otros lados los personajes y Claire lo está reafirmando pero lo que más me molesta es el de ser damisela en apuros porque además de hacer ese papel que no es muy grande su principal momento de acción es ser secuestrada para ser capaces por un villano que es un villano de caricatura porque tienes el tipo no voy a decir quién por no destrozar tanto la trama pero tienes al tipo que es el malo malote de la el malo el típico malo de la saga que es rico es poderoso y quiere dominar el mundo con armas armas biológicas básicamente y Claire descubrió que él está involucrado en esos incidentes en ciertos incidentes que han causado la muerte de un montón de personas ¿qué sería lo lógico? deshacerte de ella callarla hacerle con ella no pero ¿para qué vamos a hacer lo lógico? vamos a agarrarla secuestrarla llevarla intacta a mi cuartel general darle un discurso rimbombante de todo lo que yo he hecho porque soy el malo malote que nadie me va a detener admitiendo absolutamente todo lo que ella dice y proponiéndole algo un trato que todos sabemos que ella va a rechazar de nuevo discurso de caricatura y todo para el que el otro que es el termina siendo el jefe final de este juego de esta serie disfrazada no de este videojuego disfrazada de serie es no funciona mejor está no voy a decir quién es porque además no me acuerdo el nombre así de tanto me importa el personaje pero a diferencia del otro que les acabo de describir este tipo que es el monstruo con el que se pelea al final de la serie es un villano que siento con mucho mejor argumento mucho más lógico y lo que lo arruina es básicamente termina como el final de todo de por lo menos tres o cuatro videojuegos películas y series de cosas de Resident Evil pero por lo menos tiene más sentido no digo con esto que sea una película horrible porque no sea el padrino de las películas porque no porque cuando yo uno ve una historia de Resident Evil en videojuegos uno sabe que Resident Evil no destaca por tener grandes y complejas historias de hecho son historias muy simples en ocasiones o clichés o predecibles son historias que realmente no se rompen la cabeza en la mayoría de las ocasiones solo hay que ver los tres primeros Resident Evil para darte cuenta de lo simple que son las historias ahora pero por qué brillas normalmente la saga porque al menos en videojuegos esas historias aunque no sean espectaculares brindan una ambientación y una jugabilidad y una justificación para los monstruos que crea videojuegos muy buenos y por eso es que los videojuegos de Resident Evil son recordados por cómo esas historias alimentan la jugabilidad que es lo importante o por lo menos que dé una ambientación como en el caso de la primera película animada con esta momento ahorita no me acuerdo el nombre de esa película entonces y eso siento que falla en Infinite Darkness porque cuando tienes una historia que es una historia simple para videojuegos sin el videojuego convertido en una serie lo que tienes es una película super predecible que no arriesga en nada que repite ideas ya vistas en la saga en al menos cinco ocasiones entre películas series y videojuegos y eso realmente es lo que me decepciona que comienza con un tono ese estilo estas ideas de Tom Clancy que les mencioné que se ve interesante y promete algo nuevo para la saga y termina en más de lo mismo en más de lo mismo y ni siquiera y sin arriesgar absolutamente nada porque de verdad tuve recuerdos a por lo menos las batallas finales de Resident Evil 2 y 3 viendo esta película y eso fue realmente lo único que me decepcionó pero bueno dicho todo esto está lejos de ser una película que deteste en esa categoría están las últimas todas las películas protagonizadas por Mila Jojovich y dirigidas por Paul W. Anderson a partir de Resident Evil 3 esas sí pienso que son malas y no me gusta verlas por lo malas que son pero no esta está lejos de eso esta está en podría haber sido más podría haber arriesgado más podría habernos contado algo un poquito más alejado de lo que ya se ha visto antes en la saga pero si lo único que tú quieres es pasar dos horas en una película disfrazada de serie de televisión viendo una historia normalita de Resident Evil sin muchas complicaciones que en la que no tienes que saber nada de la saga y que no afecten nada a la saga de videojuegos para pasar simplemente el rato cumple lo hace muy bien tiene muy buenas escenas de combate tiene efectos especiales sorprendentes para una película animada y nada de eso cumplir yo creo que en última instancia un fan de Resident Evil mínimo no va a salir decepcionado va a estar ok feliz pasando el rato entretenido sin molestarse mucho pero si pienso que ya en algún momento futuro cuando saquen algo nuevo de Resident Evil es hora de que los de Resident Evil los de Capcom arriesgan un poquito más con las películas que dejen de estar tan obsesionados en repetir esquemas y formas conceptos ya vistos en los videojuegos y que tal vez le den más importancia a la conexión que hay entre los juegos y las películas porque Capcom se jacta mucho de que estas películas están conectadas al mismo universo de los videojuegos pero eso es mentira o sea están conectadas en el sentido en que no las contradicen pero no es como que para jugar Resident Evil 7 no ni siquiera el 7 no es como para jugar Resident Evil 4 5 6 7 o Village haya que saber algo de las películas las películas están por un lado los videojuegos están por el otro entonces siento que Capcom debería tratar de eso tratar en el futuro de darles historias un poquito más arriesgadas o por lo menos no repetir tan descaradamente conceptos ya vistos antes en la saga y hacer que de verdad se sienta que estas películas importan para la historia de los videojuegos pero bueno eso ha sido todo en resumen es una película buena para ver por un par de horas entretenerte y listo no la vas a recordar en un mes así que espero que les haya gustado mi video y mis comentarios acerca de Resident Evil la tiniebla infinita como siempre espero que hayan pasado un buen rato yo siempre estoy subiendo videos de la cultura aquí videojuegos películas series cómics libros en general lo que de mí me llame la atención trato de subir al menos un video a la semana entonces espero que les haya gustado todo lo que hablé el día de hoy se los agradezco si es así los invito a suscribirse a mi canal hacer clic me gusta hacer clic en la campanita para recibir notificaciones a dejar algún comentario en la zona correspondiente que yo siempre estoy leyendo sus comentarios espero que pasen un buen día hasta pronto chau 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 ¡Gracias!